Ay, señores Pongan cuidado porque he venido a contarles Lo que el burro me contó Por allá en unos parajes Me lo conseguí en Varina Andando yo con amable Con don amable García Un locutor formidable Me dijo, mira el palmiño hace tiempo Quería hablarle porque hay una gentecita Queriendo perjudicarme Hay un tal mono berraco de Amazonas y sus lugares Que dice que es muy coplero De que me gano hacia alarde Pasarán quinientos años Bonito pa' que me ganes Porque yo tengo un talento Como de aquí a Buenos Aires Hay un tal Andrés García Delío con los cardenales Como ese pleito es con Carlos A usted no voy a tirarle De todas maneras sepa Aunque yo sé que usted sabe Que al pobre burro todo el tiempo Han tratado de dañarle Yo no sé si usted se acuerda Del coleguita Morales Dijo que era un embustero Más otras atrocidades Pero ese pleito pasó En paz descanses compadre También me lo dijo el burro Que va a empezar a cobrarles Las vainas y habladurías Las envidias y desaires Eso sí sigue escribiendo De Grisopalmino Hernández Que al burro festivalero A ese no lo para nadie Ni que le hagan un cercao Con veinte cuerdas y alambre Música Ay pa'lante que el muerto Pesa quítense que voy de viaje Pero como dice el dicho Sin barrera que me ataje También hay un mapurita Que ha empezado a criticarme Y eso que el día de mi boda No lo vi por esos lares Yo tampoco fui a la de él Pero fueron a contarme Que había corrió de la fiesta Al conejo Luisa Castro Por no darle un traguerrón Y unos piecitos de carne Y encuentro ese mapurite Una lección voy a darle Que se va a acordar del día Que lo parió Doña Carmen Y va a cruzar un ratito Las guerras y los siete mares También hay un locutor Queriendo desprestigiarme Diciendo que él no le escribe Al monte y los animales Siendo la flora y la fauna Los recursos naturales Yo siento que aquí en el pecho El corazón se me sale Cuando un pichón de escribiente Quiere enseñar al que sabe Y por todo lo que digo Si quiere que me demande O si no que me eche plomo Estoy dispuesto a enfrentarle Gracias a Dios y a la Virgen Que nunca he sido cobarde También me lo dijo el burro Ya casi para retirarme Dígale a esta gentecita Si es que vuelven a nombrarme Que en vez de nombrarme a mi Vayan a nombrar a su comadre